China se opone a la decisión de Japón de verter material radiactivo de la planta nuclear de Fukushima al mar. A continuación les presentamos las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El océano no es el vertedero de basura de Japón. El océano pacífico no es la alcantarilla de Japón. Japón no debe endosarle al mundo la forma en la que gestiona sus desechos nucleares. Un funcionario japonés declaró que no hay peligro en beber el agua, entonces hay que pedirle que se la beba. La historia de la enfermedad de Minamata aún está presente. El dolor de esas víctimas aún no ha sanado. Japón no debe olvidar la historia y mucho menos debe fingir que no la conoce.